Precisamente luego de las consultas de Noticias Capital sobre el tema, la Secretaría de Ambiente hizo tareas de vigilancia y control a industrias del suroccidente de la ciudad. En estos operativos impusieron medidas preventivas de suspensión de actividades a cuatro establecimientos que estaban contaminando el aire de Bogotá. La entidad visitó 28 industrias en localidades como Rafael Uribe, Antonio Nariño, Tunjuelito, Fontibón y Kennedy, con el fin de mejorar la calidad del aire y proteger la salud de los ciudadanos. De los sitios visitados, en cuatro fábricas impusieron medidas preventivas que al momento de la visita la Secretaría de Ambiente evidenció que no cumplían con la normatividad ambiental en materia de emisiones atmosféricas y tampoco contaban con los respectivos permisos para su funcionamiento, mientras que otros estaban operando con combustibles de madera y carbón sin los sistemas de control. Estas empresas, que tenían como actividad principal la fundición, fabricación de alimentos y ladrilleras, se exponen a multas diarias hasta de 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y no podrán poner en funcionamiento las fuentes de emisión selladas hasta que demuestren el cumplimiento de la norma. En los recorridos, también pudo constatar que 10 industrias visitadas no estaban operando. De estas, dos habían sido desmanteladas, otras dos hicieron reconversión a gas natural y seis no respondieron al llamado de la autoridad ambiental. A esas empresas les realizará seguimiento y reprogramará las visitas de control. En caso de no atender los llamados, darán traslado a la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, la autoridad ambiental informó que seguirá monitoreando permanentemente el comportamiento del índice bogotano de calidad del aire y riesgo en salud, específicamente en el sector Carvajal, Sevillana.